Pero Carlos, además, si recuerdas, horas después había gente desfilando con una guillotina. O sea, hicieron un desfile por no sé qué calle de Barcelona con una guillotina a la cual iban ejecutando... El recorrido oficial. Eso es. Y eso no es orden público. Es decir, poner el himno de España en un sitio de España es orden público. Pero llevar una guillotina diciendo que van a guillotinar a los que no piensan como ellos, no es orden público. No, pero y lo que cantaban ellos...